Hola andan, ¿Cómo andan? ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en Minecraft Si, porque ha salido la Snapshot 24W34A para Minecraft Java En esta ocasión amigos tenemos cambios para el saco Ahora tenemos 3 líneas de ítems accesibles en lugar de 2 De este modo, ahora solo contamos con 12 ítems accesibles directamente en el saco Cambios a los MyCards Los MyCards ya no se centran automáticamente al caer sobre raíles Solo lo harán si son movidos por pistones o están sobre una diagonal Los MyCards ahora pierden velocidad al moverse entre 2 subidas opuestas Y dicen que ya no atraviesan bloques al bajar o subir pendientes Pero vemos que aún pueden Entonces esto es un error Cambios en la Redstone Debido al feedback recibido han hecho un cambio La actualización en un cable de Redstone ahora tiene una preferencia hacia la izquierda Este cambio provoca que estas actualizaciones ya no sean aleatorias Aparte de esto amigos tenemos un montón de errores corregidos, cambios técnicos Esta Snapshot es sencilla pero sirve para modificar algunas cosas que la comunidad pidió Si les ha gustado el video amigos regalen su like Compártanlo con todos sus amigos Y suscríbase con campana para que no se pierdan absolutamente nada de lo que pasa en este mundo de MyCraft Y suscríbase con campana para que no se pierdan Y suscríbase con campana para que no se pierdan Y suscríbase con campana para que no se pierdan